El gran ausente de lunes que pasó fue el bicho Cozuela, la tradicional parodia del Miss Venezuela que hacía el equipo de Radio Rochella en Radio Caracas Televisión. Tenemos memoria corta. Hoy quise recordar a quien estuvo cada lunes en su casa a través de la pantalla de RCTV por 51 años. Este es mi invitado de esta noche. Esa pregunta que no la puedo contestar. Sin embargo, si lo pido, yo le puedo especular los integrantes completos del cuerpo magisterial. Ahí está Leandro Mora, Caraceta, ¿quién está? Y David Mora, que yo podría ser el canciller. Y don Jóvito Vigalba, supuesto vaquero otra vez. Y mirad si así ya vemos algo yo Carlos Andrés. ¡Ay! Aquí estoy mirando yo unos números morochos. Pero, 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 morochos, ¿pero qué números son esos? Bueno, el primero es un ocho y el otro que el número es, ¿ah? Otro ocho. ¡Ah, pero claro! El gocho para el 88. ¿Qué más lee? ¡Ay! ¿Usted es miope? Ve una silla de cuatro patas. Claro, es la silla de Miraflores. ¿Qué me espera para el 88? ¿Qué más lee? Buenas roches, queridos rocheleros. Todos sabemos que se aprobó la nueva ley de inteligencia y contrainteligencia, diseñada para convertirnos a todos en sapos y así ayudar a las autoridades a detectar planes desestabilizadores. La radio rochela está muy de acuerdo con esa ley y por eso le vamos a sopear al gobierno varias cosas. Primero, el sueldo mínimo no alcanza. Se va la audición y que le vaya bien, pedimos perdón y polvo del recién. Son tanto muy magistros, se va la cruzada, muy pronto volveremos con más humorada. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Para un buen artista, la audición no se termina. Callito Aponte ya no está en la pantalla, pero sí sobre las tablas y hoy lo tengo en mi escenario. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Silvio. Un placer, muchas gracias por tu invitación. Por favor, un placer para mí tenerlo aquí. La segunda vez que nos encontramos en la entrevista. Correcto, yo lo entrevisté cuando estaba comenzando, recién comenzando en esto, cuando era reportera. Ajá, y te traje suerte. Y me trajo buena suerte porque allí me vio el adió Lares y me dijo, ¿cuándo quieres trabajar con nosotros en RCTV? Y después trabajé con ellos, estuve ya en la parte final de RCTV. Pero no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de usted. Y que la gente conozca un poco su historia, lo que está haciendo ahorita. Quiero comenzar por cómo comenzó. Yo leía que usted estaba en un salón de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y de allí pasó a un estudio de televisión en RCTV Internacional, Radio Caracas, perdón, Radio Caracas Televisión. Y allí fue cuando por cincuenta y tantos años, cincuenta y un años, estuvo dentro de los pasillos de Radio Caracas. ¿Cómo lo atrapó el canal? ¿Cómo lo atrapó este medio? Bueno, yo no pensé jamás estar en televisión. A mí me empujaron a la televisión. Hacíamos nuestro show, eso lo conoce ya bastante la gente, el show de arquitectura se hizo famoso. Y hacíamos parodias de los profesores, hacíamos parodias de otras cosas, imitaciones de cantantes. Total es que nos vio alguien, amigo de Tito Martínez del Vox, que fue Charles Barr, y le dijo a Tito, mira ahí, yendo esto, dice, esa es la gente que yo necesito. Hay uno, imagínate. Cuando se llamaba La Gran Cruzada del Buen Humor. De allí salieron grandes artistas. Nosotros nos fuimos de la Facultad de Arquitectura, José Ignacio Cadavieco, que fue el que me empujó. Yo, José Lo, que no estaba en la Facultad de Arquitectura, pero se iba para la Facultad de Arquitectura cada rato a ver las muchachitas de arquitectura. Y bueno, y yo que estaba estudiando arquitectura. ¿Pero dejó la arquitectura? Sí, pero después, después. Eso no lo dejé inmediatamente. La arquitectura me dejó a mí. Una cosa muy diferente. Ahora, una vez que usted estuvo allí, dedicó su vida a lo que fue el humor. Señor, yo me pregunto, bueno, ¿qué lo atrapó de ese mundo? Porque usted hace muchas cosas. Yo creo que yo estaba atrapado hace mucho tiempo, decirle. Porque desde muy niño yo comencé a hacer imitaciones. Y mi primo hermano o hermano primo, el paveta Luis Pastori, que acaba de desaparecer desafortunadamente, pues él me entusiasmaba siempre y me hacía unos chascos terribles. Porque una vez, en mi casa, que era una especie de Ateneo, en la Victoria, donde iban todos los poetas a vivir por haber, Neruda, Guillén, Asturias, Alberti, y toda esa gente, ¿no? Y los poetas venezolanos, por supuesto. Y una vez estando Andrés Eloy en mi casa, y yo tenía apenas siete años, me hizo imitar a Andrés Eloy delante de él. Bueno, y yo como era siempre muy asomado, con la mayor tranquilidad resisté los poemas a Andrés Eloy, con aquella voz atiplada, pero con el estilo de decir las cosas a Andrés Eloy. O sea que la cosa viene desde muy atrás. Porque después además agarré y como era monaguillo, me metí en el coro y canté música sacra. Fui incluso maestro de capilla y aprendí la música, tocar órganos y todas esas cositas. Le vamos a hablar también de esa faceta que la gente quizás poco conoce o conoce, o no conoce tanto como el humor, que lo ha caracterizado y acompañado toda su vida. Pero fíjese, usted dedicó mucho tiempo al humor y a trabajar en Radio Caracas Televisión, luego también estuvo en la otra etapa que fue RCTV Internacional, y luego quedó sin trabajo. La gente se pregunta, ¿qué hace una persona que dedicó toda su vida, usted estuvo todos los lunes en la pantalla de los venezolanos, a ya no tener trabajo? ¿Cómo usted se sostuvo o se sostiene económicamente en la actualidad? Bueno, en realidad el problema fue más de nostalgia que de necesidades económicas, porque desafortunadamente hay algunos que no le han tirado palo a tomo bote, como lo he hecho yo. Yo busqué siempre otras cosas que siempre me llamaron la atención y para las cuales también tenía ciertas condiciones. O sea que yo no he dejado de trabajar. Yo en ningún momento he dejado de trabajar. Y gracias a Dios sigo trabajando. Hablemos de esa nostalgia. ¿Cómo interpretó lo que sucedió en RCTV, el cierre que hizo el gobierno a ese canal? Para una persona que dedicó toda su vida a trabajar allí. Sí, señor. ¿Cómo fue ese cambio en su vida? Mi casa. Si usted pudiese describirlo. Era mi casa. Mira, eso sucedió justamente un domingo, que yo estaba terminando la segunda función de Jesucristo Superestrella en el aula magna. Y entonces fueron unos sentimientos tan encontrados y tan terribles y tan emocionantes, porque cuando yo salí a saludar, que yo era el Caifás ahí en Jesucristo Superestrella, me quité la gorra de Caifás y me puse la gorra de Radio Rochela. Y se paró todo el público que estaba full el aula magna, de tope a tope, pues, y se paró a decir, no al cierre, no al cierre. Y justamente cuando llegué a la esquina de ahí de Puente Sublé, yo no pude pasar por el gentío que había. Y vi cerrar mi casa desde afuera. Y me quedé fuera de mi casa sin tener la llave. Fíjese que usted me cuenta esto y yo me pregunto si cree usted que ARCTV lo cerró el gobierno, o lo cerró la indiferencia de la gente frente a la injusticia. Más allá del apoyo, hubo un compromiso, siento usted, de parte de la gente, por no dejar cerrar ese canal. Pero ¿cómo hacía la gente? Si todo lo tiene en la mano el gobierno. La gente puede protestar, puede gritar. Nos apoyó muchísimo la gente, porque cuando no estábamos ya en el aire, nosotros sacábamos la radio Rochela a las calles, a las plazas, y la gente iba a reír y a llorar. Entonces sentíamos un apoyo moral muy grande. Y tuvimos haciendo eso en muchísimas partes. Así que la gente sí nos apoyó. Lo que pasa es que a veces no puede. La gente con todo el poder que se tiene en las manos. Nosotros hablábamos de, precisamente esta semana, bueno, la gente siempre esperaba el lunes del Micho Cozuela, que era la parodia del Miss Venezuela. ¿Usted cree que la gente se olvidó ya después de seis años que está Radio Rochela fuera del aire, y RCTV fuera del aire internacional? ¿Se ha olvidado del Micho Cozuela? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!